¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Pues bueno mis amigos, esta vez estamos aquí en la caravana del Día Mundial del Gocho Y pues como pueden ver, estamos aquí en Centro Max Por la parte de atrás, ahí ya se ven que están saliendo todos los gochos Ahorita va a comenzar lo que es la caravana Pues como traemos la combi Ahí está la combi, la combi del safari de Hamilton Como traemos la combi pues nos vamos a esperar y nos vamos a ir hasta atrás Nos vamos a ir hasta el parque de los Cárcamos Este va a ser un video más de puras tomas Pues no lo voy a hablar tanto, espero les guste Y nos vemos ahí Por aquí está el boche del Buen Viet Levantados acá, formados Pues por aquí van todos, todos los gochos No los muestro más, nos vamos para ver cómo van estos poderosos Y hacerles algunas gomitas en el camino Amigos pues ya nos incorporamos a lo que es la fila Y se nos prendió la combi del Berrios Aquí vamos Primero se nos desafó el clutch a un bochito Por ahí van a ver los botos Luego se prendió la combi del Berrios Pero ahí vamos, nos tuvimos que meter por lo que es el... Los tuvimos que meter por lo que es el malecón Y pues ya nos reencontramos antes de llegar aquí a lo que es el... ¿Qué desfibramiento? Pues ahí vamos, ahí venimos Pasito a pasito Un poco despeinado El problema de traer los safaris en una despeinada Un poquito despeinados pero ahí veníamos Ahorita les vamos a dar unas gotitas I-I-I-I can never die, I got a lit spirit Billy on my mind, 99 digits G-D1 easy, now we no limit Bitch, I did the time, this is not a gimmick Claped in 10,000 hours Peaking super saiyan power Making dough in my tower Kitchen got a lot of flour Just got out my cold shower Peck a big bowl of flour Smoked my own brand of flour Look down and wave to all the doubters Hello, bitch If you think you got advice for me Keep it to yourself, these bitches all think they so tight with me Shit Please tell me what you did And I'm not talking about 500K likes on your pick, bitch Y'all stay stressed about exterior Hot girl, but her brain's inferior Whoa, bitch, I'm a heart superior Flow sick, iller than bacteria Serious, I kill it, that's on period And I'm doing it prettier Really, though, y'all stay silly, though I can never die, I got a lit spirit Billy on my mind, 99 digits Cheated one easy, now we no limit Bitch, I did the time, this is not a gimmick If Zach is on the track, you know I'ma kill it See me in my swag, they gon' try to steal it Make a hundred bands when I write a lyric Left all my fans, shout out to my critics Truck, gotta screw loose But must have no time, don't let the ground fool you You can always take your time, you could be a new you Baby, if you were too late, let's practice a fool No wonder, there's no more tonight I was just a little girl, growing up in Taipei If Zach is on the track, you know I'ma kill it See me in my swag, they gon' try to steal it Make a hundred bands when I write a lyric Love to all my fans, shout out to my critics Yeah